¡Hola, hola, hola, florecillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo de compritas también, ¡qué emoción! Bueno, creo que os encantan esos vídeos y con el dinerito que me han dado de los reyes, mis abuelitos, mis padres y todo eso, bueno, pues me he comprado algunas cosillas. Así que, si te interesa este vídeo, ¡empezamos! Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es esta faldita, ¿vale? Es en color azul, oscuro, no sé si lo podréis apreciar. Es con la cinturita más ajustada y, bueno, luego aquí lleva un poquito de vuelo. Las chicas que me seguís por Instagram, ya me la habéis visto puesta y, bueno, las chicas que no podáis seguirme por Instagram, me imagino que pronto la veréis, porque he intentado hacer algún outfit y me la voy a poner porque creo que es súper bonita. La tela es así como un poquito más incómoda que otras porque se le pega más las bolitas y cosas de esas, pero bueno, voy a buscar en primar de esos cepillitos que tienen para quitar las pelusas y listo. La verdad que no miré el precio y cuando estuve en la caja ya me pareció bastante cara y, bueno, si hubiera visto el precio antes no me la hubiera llevado, pero bueno, ya estaba en la caja y quería una falda más o menos de este estilo, entonces la cogí. Si no, no la hubiera cogido porque vale 15,99. Me costó 15,99 y me parece demasiado, demasiado cara. Bueno, lo siguiente que os enseño es algo que no sé ni por qué me he comprado. La verdad que soy un poco tonta. Me encanta, me parece súper bonito el vestido, pero creo que es demasiado atrevido. No sé si me voy a atrever a llevar esto. Bueno, lo compré porque esa noche a lo mejor íbamos a salir. Mi chico y yo no solemos salir mucho de fiesta, entonces dije, bueno, pues me voy a comprar un vestido, que hace mucho que no me compro y, bueno, pues esto es la verdad que los he visto muchísimo, tanto en chicas en televisión como por la calle y tal y me parece que quedan súper bonitos, pero bueno, yo al tener así como mucho pecho pues me da como más reparo. Hay chicas que se lo veo con menos pecho y me parece más bonito, pero al vérmelo a mí me parece como que me queda peor, aunque bueno, mi chico y eso me dijo que le gustaba mucho. Pero bueno, lo tengo aquí y espero, tengo que estrenarlo, intentaré algún día hacer algo más así de fiesta y tal para ponérmelo, porque si no me lo voy a poner y ya os lo enseñaré si me lo pongo. Este me ha costado 12,99. Y bueno, bueno, ahora siguiendo con Primor, ya sabéis mi amor por Primor, que siempre que voy de compras tengo que entrar allí porque me parece que tiene unos precios estupendos y bueno, una de las cositas que cogí es este ambientador de palitos de la marca Taijon, ya sabéis que he cogido las que me sigáis algunas velas de esta marca y me han encantado, huelen bastante bien y bueno, voy a probar con el ambientador de frutos rojos, a ver si me da el mismo servicio y me va tan bien como me han ido las velitas. Y el precio que tiene es de 1,50. Lo siguiente que os enseño son estas, no sé cómo se llama, son una especie de parches en gel, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar bien. Son, bueno, para las chicas que tenemos así bolsas y tal, aquí debajo de los ojos, pues la verdad que no las he probado nunca, es de esta marca. No sé qué tal irán, pero bueno, las he cogido por ver. No sé cuándo, intentaré probarlas prontito para comentaros a ver qué tal me van. Y me han costado 1,50 y vienen 3, creo. Lo siguiente que os enseño es este gel de manos, ¿vale? Es con olor a coco, la verdad que... Perdón. La verdad que el olor que tiene a coco es un olor muy rico porque es suave y no empalaga para nada. Es bastante gigante, así que imagino que me durará. Y bueno, aquí pone que es antibacterial y todas esas cositas. Y no sé qué tal. Lo vi así grandecito y con olor a coco que a mí me encanta y 1,50. Otra cosa que cogí es esta mascarilla que las han debido de traer nuevas porque nunca las he visto esta marca, es Beauty Friends. Creo que es una marca china, puede ser, porque vienen muchísimas letras. Así que debe de ser. Y bueno, no sé qué tal me irá. Es por cambiar un poco, ya sabéis. Es efecto serum de granada. Y bueno, pone que compuesta... A ver, un momentito. Enriquecida con extractos de granada y otros ingredientes naturales. Proporciona hidratación intensiva, elasticidad y firmeza. No sé qué talidad, ha costado un euro como las otras que yo siempre cojo. Y bueno, pues por probarla no se pierde nada. Lo siguiente que os enseño es esta crema, es para el cuerpo, es de leche de la gama de leche de cabra, de ciaja. Vale, he probado la de las manos y la verdad que muero por ella, muero con el olor que tiene. O sea, huele genial, no sé explicarlo. Ya sabéis que soy pésima para los olores, pero es un olor súper, súper rico, que además hidrata muchísimo la piel y dura bastante. Si es verdad que yo, por ejemplo, esta gama no la puedo utilizar para la cara, no la puedo utilizar para el rostro, porque tengo un rostro mixto, graso, y me haría un estropicio. Pero sí para las manos y para el cuerpo, que no lo tengo graso ni nada. Eso y me viene bien la hidratación. Me ha ido genial. La de las manos, de hecho, va a ser una de mis favoritos, porque la tengo ya medio gastada, me ha durado poco, porque la he usado mucho. Y bueno, esta imagino que igual la voy a usar para el cuerpo y me ha costado 4,90. Lo siguiente que os enseño también de la marca Ciaja, es esta crema, vale, para... De rostro, es para pieles grasas o mixtas, es la gama Manuka Free, Manuka Free o como se llame. Y bueno, me ha costado 4,99. Es la segunda vez que la compro, las que me sigáis ya sabéis que esta gama me va genial. Me quita brillos, me noto la piel con menos poros abiertos y menos granos. Y bueno, la verdad que me está gustando muchísimo y he repetido otra vez. Lo siguiente que os enseño es este shampoo de la gama profesional Vela. Es para cabello grueso, ya que no sé si, imagino que en cámara no se apreciará bien, pero mi cabello es bastante grueso. De esta gama he probado otro que ya lo tengo en las últimas, que era para cabello graso. La verdad que me ha ido bien porque solo lo echaba aquí en la raíz, que es donde a mí se me pone graso el pelo. Y en las puntas no lo utilizaba para que no me las secara. Y me fue genial, me ha durado muchísimo. Y bueno, quiero probar este para cabello grueso, a ver qué tal me va. Tiene 250 mililitros y me ha costado 5,95. Lo siguiente que he comprado y que no me he podido resistir es esta colonia que se llama Cabotin de Guest. No sé, no sé esto, no sé ni qué idioma es. Creo que es francés. Y bueno, es una colonia que me llamó la atención por la diferencia de precio que tenía antes a la que tiene ahora. Antes valía 62,50 y a mí me costó simplemente 9,99. La verdad que la olí y oh, Dios mío, huele fuerte, la verdad fuerte. Me refiero que no huele, que no huele suavecita, ¿vale? Que se nota el olor. Además, noté como me había durado, me he durado el olor. Me la eché en la mano y todavía tenía olor. La verdad que me encantó. A mi psico también y a Kari también porque iba con nosotros. Y bueno, no sé cómo es porque no me acuerdo. Ah, sí. Y bueno, como podéis saber... Bueno, 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 bueno. A ver si atino. Como podéis ver aquí, tiene aquí arriba una especie de lechuga. Muy fashion. Y bueno, la verdad que el olor... Y bueno. Y mucho bueno hoy. Huele fuertecita, ya os digo. Pero me encanta el olor. Dura bastante y creo que por 10 euros, pues para diario está perfecta. Y bueno, lo siguiente y último de Primor que os enseño es este labial de Get & White. Ya sabéis que soy súper fan de los labiales de Get & White desde que los compré por Maquillalia. Este era uno que me faltaba, que es el labial Cherry Boom. Os lo enseño, aunque no creo que lo... Que lo enfoque. Y bueno, es bastante creo parecido al Sugar Plus Fairy. Pero no llega a ser igual. Creo que es la imitación de algún labial de MAC. Puede ser. Pero no recuerdo el nombre. Y bueno, la verdad que es... Oh, amor. Me muero. Me encanta. No sé si lo podéis apreciar bien. Es un labial burgoña bastante potente. Que creo que con... Que puede quedar fenomenal. Ya os digo que se me parece bastante al Sugar Plus Fairy que tengo, pero... Perdonad. Pero creo que puede quedar perfecto y por 2,99 la duración que tiene es estupenda. Y bueno, para terminar el vídeo sigo con Kiko. Hacía tiempo que no entraba Kiko, pero bueno. Kari quiso entrar y yo al final pequé un poquito. Simplemente cogí dos labiales. Ya sabéis mi problema psicológico con los labiales. No sé dónde los voy a meter. Pero me gustan bastante y siempre que voy a algún lado tengo que coger labiales. Si saco el tique, pues mejor. Bueno, uno que me cogí es este. Que es el número 904. No sé si lo estoy colocando bien. Es un labial rosita. Potentorro de los que a mí me fascinan. Lo voy a aplicar aquí. La verdad que estos labiales Kiko y Kiko los he probado y me encantan. Me encantan su textura porque es súper cremoso. Hidrata muchísimo. Además la duración es bastante buena. Es aceptable. Y el olor que tienen como a vainilla me vuelve loca. Es un poquito brillosito este que he cogido. Es un rosa con un poquito de brillo. Y bueno, creo que para diario. Porque tampoco le veo tan subido como parece en la barra. Creo que puede ir estupendo. Y me ha costado 3,90. Y después otro que también cogí para los días de diario o para cuando llevas un ojo muy marcado. Es este labial que se ha suicidado. El labial ha decidido que no quería vivir. Todo el día poniéndose en mis morros. ¿Cómo se me va? Este es el labial nude. Que es bastante amarronado. Lo voy a aplicar aquí. También lo veo un poquito con brillo. No sé si lo podéis apreciar bien. Pero también tiene un poquito de brillo. Y bueno, igual que el otro. Es de la misma gama. Entonces me imagino que si la hidratación será perfecta. Y bueno, el color es muy bonito. El olor buenísimo. Y es el número 901. También me ha costado 3,90. Y bueno, florecillas mías. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado recuerda darle manida arriba. Dejarme algún comentario si tienes alguna duda o petición. Y recuerda que voy a dejar en mi cajita de información mi Instagram. Por si te apetece también seguirme por allí. Le mando un besito a mi querido suscriptor Juan Luguin de Barcelona. Que sé que ven mucho mis vídeos. Y bueno, desde aquí le mando un saludo enorme. Que muchísimas gracias. Y pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!